Durante el puente festivo de agosto, es decir, en el que nos encontramos, era tradicional la celebración de la fiesta del maíz. A razón de la pandemia por el COVID-19, esta se realizará de manera virtual del 10 al 14 de septiembre. Inicialmente, esta celebración virtual se iba a realizar en el puente festivo de agosto, pero debido a algunos contratiempos que trajo la infección de algunos funcionarios de la Administración Municipal y la cuarentena preventiva en otros, se debió aplazar para el mes de septiembre. Eso también generó que se atrasaran los procesos que tenían o las grabaciones, porque nosotros queremos retomar videos significativos de desfiles, de reinados, pero no solo la idea es que mostremos unos videos de fiestas que pasaron, queremos que sea un gran homenaje, entonces queremos vincularle narraciones actuales, el por qué, el significado de cada desfile, por qué, digamos, la importancia que tiene la fiesta, digamos, a nivel de Colombia, por su antigüedad, porque es una fiesta cultural, que no solamente, digamos, es el tema de tener unos artistas grandes de tarima, sino que es lo bonito que tenemos de exposición en la feria agroambiental que nos muestra todo lo que tenemos en el sector de turismo, en el sector del campo. Entonces, ¿qué es lo que quisimos nosotros dar? Mostrar en esta programación que vamos a hacer en septiembre, feria agroambiental, pero actualizada, digamos, no en este momento tomar fotografías y videos que hubieran de las ferias realizadas, sino poder mostrar en este momento, digamos, del Magdalena Medio, cultivos que no conocemos, cómo se vive allá la pesca, cómo es la economía, y algunas veredas también. Y también entonces queremos hacer un homenaje a las reinas, o sea, una experiencia de reinas. Entonces, también vamos a hacer el Festival de la Trova, actualizada. Entonces, por eso es que el tiempo no nos dio, pero a pesar de eso nos vamos a vincular a actividades este fin de semana para no dejar pasar la fecha. Entonces, están todos invitados desde 10 al 14 de septiembre. Vamos a hacer el homenaje a nuestra fiesta del maíz, también vinculado con las otras instituciones que van a estar con nosotros. Se han generado algunas inquietudes en torno a que diferentes corporaciones y organizaciones han decidido realizar actividades en honor a la fiesta del maíz. Se va a llamar homenaje a la fiesta del maíz, desde casa, pues, para cuidarnos todos. Yo sé que este fin de semana, pues, por no dejar pasar, digamos, en sí la fecha propia, vemos que muchos se preguntarán que por qué en este dice que celebración virtual de la fiesta, que por otro lado a la otra corporación. Igual, todos estamos unidos por lo mismo. Nosotros también estamos vinculados, digamos, en esas actividades de este fin de semana, digamos, con la corporación fiesta del maíz, con pasión por Sonsón, con los vigiliados del patrimonio. Pero entonces, también este fin de semana desde la Dirección de Cultura se va a lanzar una campaña expectativa, donde vamos a contar la programación que tenemos para la fecha del 10 al 14 de septiembre. Este fin de semana se realizarán algunas actividades desde la institucionalidad y otras de carácter personal. Por tanto, la invitación es a disfrutar de todas las muestras de aprecio hacia la máxima celebración cultural de los sonsoneños, invitándolos desde ahora a la versión virtual de la fiesta del maíz del 10 al 14 de septiembre.